Yo, yo, jaja, G. Sánchez Yo, yo, jaja, G. Sánchez Contró la mesa by night Y pizza dough boy Dice, uh, uh, uh Flow valorado en un millón Ya tú sabes que me te presión Tengo a todos los taigas en tensión Porque cada vez que saco de su puta robo la tensión Un tirador experto no puede fallar Donde apunta va la bala Tu madre a llorar De remordimiento no le venga plata Chaca cobra apunta y pa'l siguiente que va la va En la calle se pierde o se gana Pero siempre aprendes algo antes de volver a la cama Estoy joseando pa' la casa de la mama No juegues con dinero del sueño de la mujer que el negro ama Un saludo pa' mi pana Mi G de San Antonio, cuídese de la rana Que están patrullando por toda la manzana Le jode que su sueldo lo hagamos en una semana Mi polla grande no les cabe en la boca Están hablando mientras yo me busco con la roca Se lo esconden en puta, yo me compro ropa Ando super fresh y a su puta yo le vuelvo loca Nunca le beso ese en la boca Se traga mi leche, no seas idiota Yo soy un fucking crap mientras ellos solo coca Pilla de lo mío y verás como sube la nota Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Preocúpame de que siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Ya no hay nada que perder, pa' que andamos fresh Bla, 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 dice que son gasta Deja de hablar mierda, ¿dónde está tu pasta? Solo te fastidia, ¿cuánto el negro gasta? Pa' y es que este flow devasta ¿Cuánto llevo encima? No lo sé Pa' decirte la verdad, no sé ni qué gasté No quiero pasar por crecido Pero sabes que esto es pura crema pa' tu oído Papi, estás hablando con Emilio Flow Donde quiera que vaya, pa' irme robo el show Tu mujer sabemos, es una fucking hoe Le gusta duro, no le gusta slow Esto suena dulce, pura melaza Y fucking sí, pa' tomar la casa Negro puro, negro de raza En la puta isla, la fucking amenaza Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Preocúpame de que siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Siempre ando fresh, siempre ando clean Todos los envidiosos están puestos pa' mí Yo no soy salsero y qué maldito swing Cómo brilla el cuello, bling bling Qué maldito flow es que yo tengo hermano La retro once, el rol en la mano Si no te considero, no me des la mano Porque a tu jevita le rompemos el Y es que así soy yo Si andas mal pelao, pásate por mi barber shop Te hago un dos por uno, one shop Te corto si preciso como una fucking glove Hablando claro pa' Nayiba, pa' sicario Ahora estoy rapeando pa' ser millonario Rima por rima pa' salir del barrio Cómo cambia todo, ahora soy empresario Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Fresh, fresh, siempre ando fresh Preocúpame de que siempre ando fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh Ya no hay nada que perder, papi andamos fresh